El curso será impartido por el doctor Víctor Emilio Corzo Aceves, quien actualmente es el consejero experto en temas complejos de derecho internacional y mecanismos internacionales de resolución de controversias de la consultoría jurídica. Doctor en Derecho, egresado de la Universidad Marista, maestro en Derecho Internacional y comparado por la Universidad de Iowa en Estados Unidos, licenciado en Derecho, egresado de la Universidad Marista y doctorante en Ciencias Penales y Políticas Criminal por el Instituto Nacional de Ciencias Penales, diplomático de carrera y experto en Derecho Internacional. Ha sido cónsul de protección y asuntos legales de los consulados generales de México en San Antonio, Texas y San Diego, California. Y dentro de esta última representación consular, también fungió como cónsul adscrito. Se ha desempeñado en diferentes puestos dentro del Gobierno de México, entre los que destacan director de asistencia jurídica internacional de la Procuraduría General de la República y asesor legal del subsecretario para América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Colaboró con la Corte Penal Internacional en la Haya, Países Bajos, inicialmente en la sección de asesoría legal de la Fiscalía, posteriormente en el equipo legal del juez Neroni Slay y finalmente con la vicepresidenta de la Corte, juez Elizabeth Odio Benito. También colaboró dentro del despacho Arnold Golden Gregory en Atlanta, Georgia y auxilió al delegado de los Estados Unidos para la Comisión Especial de la Conferencia de la Haya de Derecho Internacional Privado. Es profesor de Derecho Internacional en la Universidad Marista, la Universidad Anáhuac, el Instituto Nacional de Ciencias Penales, la Universidad Autónoma de Benito Juárez de Oaxaca, la Universidad Quetzalcóatl en Irapuato y el Instituto Matías Romero. Entre sus publicaciones más relevantes se encuentra la aplicación del Derecho Internacional en México, una visión crítica, libro coeditado por el Instituto Matías Romero y el Instituto Nacional de Ciencias Penales y la sección Derecho en el Mundo de la revista mensual El Mundo del Abogado. Le cedo la palabra al doctor. Muchas gracias por esa presentación. Es un gusto tenerlos a todos ustedes el día de hoy. Todavía hay lugares por aquí enfrente, entonces si los que están atrás desean venir acá a sentarse, tuvimos una gran afloro en esta convocatoria. Les agradezco a todos su presencia, especialmente en este curso que vamos a tener a lo largo de estos próximos tres días. Para que todos me puedan ver, me voy a poner en pie, así que si me pudieran apoyar con el micrófono inalámbrico, se los agradecería muchísimo. ...de darles una visión realista de cómo haber una interrelación entre el sistema jurídico mexicano y todo el regulamiento jurídico que hay a nivel internacional. Muchas veces se cree erróneamente que el derecho internacional es exactamente lo mismo que los tratados. No, más allá de los tratados hay diferentes normas de derecho internacional, las cuales van a estar interrelacionadas y van a vincular a los estados. Entonces, todo este curso es con esa finalidad de darles a ustedes esa introducción para que ustedes sepan cómo aplica el derecho internacional y también cómo no aplica, en qué sentido, a qué me refiero. No aplica en el sentido de que va a haber también muchísimas valoraciones de política exterior, de realpolitik, donde efectivamente vamos a poder ver de manera clara que la regla de oro del derecho internacional es que muchas veces ésta llega no a ser aplicable a los grandes estados, a los estados más poderosos. O cómo muchas veces el derecho internacional, dependiendo de la visión que lo veamos, va a servir como un instrumento para promover las políticas y los intereses internos de cada uno de los estados. Entonces, bajo esta concepción, paradigma, es que vamos a empezar el curso del día de hoy. Y bueno, si me pueden apoyar con la siguiente diapositiva. Ya, ya agarro esto. El día de hoy, ¿qué preguntas vamos a responder? Primero, ¿qué es el derecho internacional? ¿Quién lo crea? ¿Para qué sirve el derecho internacional? ¿Quién lo va a interpretar? ¿Cómo se conforma el derecho internacional? ¿Qué ramas constituyen el derecho internacional? ¿Y dónde empieza? ¿Y dónde termina? Muchas veces esto va a quedar siempre de manera abstracta, no queda de manera clara y de ahí también van a derivar muchos conflictos que existen a nivel internacional, porque cada quien le va a dar interpretación al derecho internacional como ellos lo lean. Por ejemplo, acabamos de llegar a una reunión con personal del Instituto Nacional de Migración, los cuales aboté pronto en una primera leída por parte de la Secretaría de Gobernación sobre los efectos que va a tener el Acuerdo de Tercer Estado Seguro que acaba de suscribir Guatemala con Estados Unidos. Ellos señalaban que no iba a ser aplicable, sino hasta que se establecieran las reglas en las cuales va a ejecutar el mismo. Entonces, va a haber otros estados como por ejemplo Estados Unidos que para ellos ya va a ser de inmediato en cuanto vaya a haber un intercambio de notas diplomáticas que este va a entrar en vigor. Entonces, como ustedes pueden ver, a lo mejor el gobierno guatemalteco va a tomar una postura diferente a la interpretada que está haciendo el gobierno estadounidense y muchas veces de esta diferente visión e interpretación que se tiene del derecho internacional es que va a surgir estos difirendos a nivel internacional. Pero bueno, empezando con la primera pregunta, ¿qué es el derecho internacional? Bueno, la mayoría de ustedes ya tuvieron esta introducción, ya sea de una perspectiva de política internacional, se estudiaron la carrera de Relaciones Internacionales un poco más jurídica para aquellos que son de ciencias sociales, de derecho, pero bueno, en general el derecho internacional va a ser un conjunto de normas, regulaciones, prácticas, decisiones, que van a conformar las normas bases por las cuales van a interactuar los estados. Entonces, aquí vamos a poder ver dos tipos de definiciones. La primera, que va a ser bajo la concepción clásica, que viene en el primer párrafo donde nos habla de que tradicionalmente el derecho internacional era aquel que regulaba solamente las relaciones entre estados, teniendo como principio fundamental el de soberanía absoluta. Entonces, tenemos que después de lo que sería el Pacto de Westfalia, cuando la mayoría de los estados a nivel internacional deciden romper con la autoridad supranacional que tenía la Iglesia Católica, deciden reconocer o establecer un modelo en el cual ellos mismos van a ser la autoridad suprema a nivel internacional. En otras palabras, no van a reconocer a alguien que menoscabe el poder estatal que tiene cada uno de esos entes del derecho internacional. De aquí viene la concepción clásica y romántica que todos ustedes y que la mayoría tenemos, de lo que es el Estado, el Estado-Nación. Y aquí vamos, es muy interesante ver cómo el Estado-Nación, como nos lo enseñaron en las clases, cómo es esta visión romántica, pues ya no existe. Y de ahí viene mucho lo que sería el difirendo en la actualidad, porque muchas personas, especialmente en el psique colectivo de la población civil, pues no entienden ver cómo muchas veces hay colaboración de autoridades extranjeras operando en el territorio de su propio Estado, o ejerciendo muchas veces actos de autoridad en contra de terceros, aun cuando esas autoridades sean simplemente extranjeras. Pero bueno, ahorita entramos sobre esa discusión. El derecho internacional en la actualidad, gracias a lo que sería la dogmática de los derechos humanos, empieza a cambiar esta visión y se va enfocando un poco más al individuo. Esto significa que el individuo se va a convertir el día de hoy en el músculo del derecho internacional. Ya no va a ser el Estado, y aquí podemos ver la diferencia de modelos en lo que sería la forma en la cual operaba el sistema clásico, donde cualquier solución de controversias, un Estado tenía que acudir ante la Corte Internacional de Justicia, donde se iba a resolver la controversia Estado contra Estado, a la versión clásica, donde el Estado, digo, al individuo, ya se le va a reconocer lo que sería la capacidad para poder demandar al Estado en caso de que se cometa una violación. Entonces, tenemos que el individuo, bajo esta concepción moderna, es que va a tener la posibilidad del use standee, en lo que sería ante la Corte Europea de Derechos Humanos, donde el individuo demanda directamente al Estado que cometió una violación de sus derechos y lo podemos contraponer a cómo en el sistema interamericano solamente el individuo va a poseer lo que sería el locus standee, la posibilidad de hablar ante la Corte, pero todavía no se le reconoce esa plena personalidad para poder demandar a un Estado. Esto está un poco más desarrollado ya en lo que sería en materia de inversión extranjera. En materia de inversión extranjera, a través de los cientos de tratados bilaterales de inversión firmados por los Estados, los famosos BITs, aquí se va a reconocer a cada uno de los individuos inversionistas, la potestad para poder demandar aquel Estado donde pusieron sus inversiones inversiones y que este Estado incurrió en lo que sería una expropiación directa o indirecta para poder reclamar una compensación a su favor. Entonces aquí podemos ver que en la actualidad va a coexistir estos dos sistemas de derecho internacional, bajo el sistema clásico donde los Estados van a ser todopoderosos, bajo esas reglas de juego donde el Estado va a poder reclamar la no intervención a los asuntos internos que acontecen dentro de su territorio, podemos ver al derecho internacional y la forma en la cual se divide la comunidad internacional como una esfera de cristal polarizada, en la cual se va a poder ver de adentro para afuera, pero nunca de afuera para adentro. Bajo la concepción moderna, especialmente con la promoción de derechos humanos, tenemos que esta bola de cristal polarizada ya no es polarizada, sino va a ser completamente cristalina, se puede ver de adentro para afuera y de afuera para adentro. Y poco a poco se van institucionalizando diferentes conceptos de derecho internacional que van a permitir que los Estados actúen inclusive a favor de personas de tercera nacionalidad, lo cual bajo el sistema clásico era inconcebible. ¿Por qué era inconcebible? Porque bajo el modelo clásico donde el Estado es el músculo del derecho internacional, tenemos que el Estado tenía que ejercer la protección diplomática, eso significa el hacer como propia una reclamación de uno de sus nacionales para poder dirimirla ante un tribunal internacional. Y muchos de ustedes recordarán el famoso caso Avena, en el cual México termina demandando a Estados Unidos al haberse violado la notificación consular a 51 con nacionales que fueron condenados a la pena de muerte en Estados Unidos y México termina ganando el litigio contra Estados Unidos en la Corte Internacional de Justicia y bueno, al día de hoy seguimos peleándonos con Estados Unidos para que cumplan con este fallo Avena. Entonces, este fallo Avena no se da de forma aislada, sino es parte de una tetralogía de casos en el cual inició con el caso de Ángel Brear de Paraguay contra Estados Unidos, luego el de los hermanos Lagrand, Alemania contra Estados Unidos, luego viene México contra Estados Unidos y finalmente la semana pasada se resuelve un cuarto caso similar de materia de protección consular, digo, notificación consular, que va a ser el de Pakistán contra India, donde de igual manera un ciudadano de la India es detenido en… bueno, un ciudadano de Pakistán… perdón, el de la India es detenido en Pakistán acusado de ser un espía por parte de la India. Entonces, aquí se empieza a ver la forma en la cual opera el sistema clásico, el individuo no tiene la capacidad para demandar. En la actualidad, el sistema moderno tenemos que sí, que es bajo derechos humanos e inversión extranjera. Entonces, el sistema internacional, como les comenté en un inicio, no surge de forma coherente, todo ha surgido de manera fragmentada. Esto significa que no va a haber un orden, como lo podemos ver dentro del sistema doméstico de cada uno de los estados. Al contrario, va a surgir de forma fragmentada con diferentes esfuerzos de codificación, de regulación, en los cuales van a estar especificados en diferentes tratados, ya sean bilaterales, multilaterales. Y bueno, todo esto es lo que vamos a tratar de explicar en estos cuatro días. Pasando a lo que sería la definición de derecho internacional, ¿quién participa? ¿Quién hace el derecho internacional? Aquí vamos a tener, les puse, estados, individuos, comunidad internacional, organizaciones nobujerramentales, organizaciones internacionales, empresas transnacionales. Bueno, si bien aquí les estoy poniendo que quien participa en la creación del derecho internacional, es importante reconocer que al día de hoy, quien termina o quien tiene todavía el sartén bajo la manga, siguen siendo los estados. Sin embargo, esto no quiere decir que los demás individuos o los sujetos que les estoy estableciendo aquí, no influyan en la codificación o en la regulación propia del derecho internacional. Como por ejemplo, los estados no es más que decir, ellos pueden tener la capacidad para poder entrar en tratados, de igual forma para realizar práctica internacional que se pueda cristalizar en costumbre internacional, ellos son los que conforman las organizaciones internacionales. Entonces, tenemos que las organizaciones internacionales, muchas veces estas van a actuar conforme a lo que les indiquen los estados. Entonces, también es muy frecuente que escuchamos en medios de comunicación que siempre se acusa que las organizaciones internacionales no actúan o que se tardan mucho en actuar en cierta región del mundo. Entonces, bueno, si ustedes se remontan a la doctrina que se da después de la limpieza étnica, después de la guerra de los Balcanes, durante la década de los noventas, en el siglo pasado, todo mundo acusaba de igual forma lo que pasó en Rwanda, de que Naciones Unidas no había actuado de forma tan rápida para tratar de impedir esta atrocidad masiva. Entonces, si entendemos bien cómo opera el sistema internacional, nos podemos dar cuenta que esto es completamente una mentira. Las organizaciones internacionales no actúan por sí solas, sino siempre va a ser por instrucciones o por votación, ya sea mayoritaria o dependiendo cómo interactúe en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, los cuales van a instruir a la organización cómo operar. De igual forma, los estados son los que van a brindar los recursos materiales y humanos para poder intervenir en ciertas regiones y en cuáles otras no. De ahí es muy común que siempre existe la crítica de que por qué la comunidad internacional se está enfocando mucho en un país, en una región del mundo, en cambio en otra pues está completamente en olvido. Y aquí regresamos a los que comentaba en un inicio, no todo es tan blanco y negro, no todo es lineal, siempre va a haber una promoción o un interés detrás de cierta acción a nivel multilateral o a nivel internacional para salvaguardar los intereses propios de los estados que están participando. Entonces, muchas veces en las labores o en las prácticas que estén haciendo en este edificio se van a dar cuenta que no es una interpretación del derecho internacional pura, sino la interpretación que se le va a dar y la toma de decisiones que gira de todo alrededor de este edificio va a ser alrededor de la política exterior mexicana, qué le interesa al Estado mexicano o cuáles son las fichas en el tablero que le conviene mover para que al final le termine conveniendo al Estado mexicano. Entonces, no va a ser todo tan puro, tan idealista, tan romántico como uno se lo puede imaginar. Siempre va a haber un trasfondo y una realidad o a lo mejor un interés económico que los estados quieran proteger y es la razón por la cual van a operar e interpretar el derecho internacional. Entonces, de igual forma opera la inversa. ¿Quién participa en la creación del derecho internacional? Pues vamos a tener que la comunidad internacional como una entelequia grupal en donde todos se consideran como coexistentes, como miembros de una aldea. Entonces, esta concepción de miembros de una aldea se empieza a codificar a finales de la década de los noventas, a principios de este siglo, donde se empiezan a dar cuenta que ante problemáticas transnacionales es imposible tomar una acción unilateral. Por ejemplo, en el cambio climático pues resulta absurdo que un Estado de forma aislada decida bajar la reducción de sus emisiones de carbono porque eso no va a tener un efecto si los demás no hacen lo mismo. Lo mismo pasaba mucho en la interacción entre México y Estados Unidos en materia de lo que sería la protección de los delfines, si ustedes recuerdan las demandas que México presentó contra Estados Unidos a finales del siglo pasado porque había estas sanciones o esos embargos en contra del atún. Lo mismo pasa al día de hoy con la vaquita marina. La vaquita marina bueno, desafortunadamente es una especie la cual siguiendo a lo mejor la concepción darduiniana pues bueno, si está en peligro el factor humano ha tenido mucha intervención pues bueno, pero bueno, esto no se va a resolver con una acción unilateral por cierto Estado tratando de obligar al otro a corregir el rumbo. Justo también lo podemos ver en materia migratoria en el cual aún cuando Estados Unidos establezca las diferentes acciones que recientemente hemos visto como la suscripción del tercer país el tercer Estado seguro con Guatemala la implementación de los protocolos de protección a los migrantes los famosos MPP o la semana pasada o hace 15 días que fue la promulgación de la regla interina de asilo pues obviamente nunca se va a resolver este problema de forma unilateral tiene que haber una cooperación multilateral o inclusiva regional para poder resolver este tipo de asuntos que afectan a todos entonces si bien no se va a poder no van a influir directamente como entelequia la comunidad internacional tiene mucho que decir ya como grupo para lo que sería la creación del derecho internacional ya sea a través de la emisión o regulación o conformación de lo que sería el derecho internacional suave como por ejemplo las resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas o los esfuerzos que puedan hacer o pronunciamientos que cada uno de los Estados realicen en el ámbito de sus propias competencias las organizaciones internacionales de igual forma como les dije que estaban conformadas por los Estados pero muchas veces esas organizaciones internacionales dentro de sus secretarías ellos pueden promover los estudios del derecho internacional y con ese tipo de estudios como por ejemplo la Comisión de Derecho Internacional de las Naciones Unidas podemos tener como referentes de qué es el derecho internacional porque bueno como paréntesis en la práctica ustedes se van a encontrar como que el primer reto para saber qué es el derecho internacional es encontrarlo va a ser muy difícil con esta diversidad de actores de personas de Estados que han suscrito ciertos tratados otros que no lo están el sistema de reservas hay muchas variables que nos va a evitar poder encontrar a bote pronto el derecho internacional cuando va a ser vinculante una convención no firmada o ratificada por un Estado cuando una práctica sí es vinculante una opinión jurídica de un mecanismo internacional unas buenas prácticas que son estos documentos que muchas veces se generan para poder darle un seguimiento o actualización a los tratados en materia de comercio internacional todo esto es importante tomarlo en cuenta para poder hacer una valoración y determinar qué es el derecho internacional los individuos los individuos como les comenté al volverse en la actualidad en el músculo del derecho internacional tenemos o hemos visto en la actualidad cómo ellos son los que están promoviendo al día de hoy que los Estados cumplan con los pactos señalados en materia del medio ambiente entonces tenemos que los activistas o especialmente en materia de derechos humanos tenemos como los niños argumentando que está afectando el medio ambiente en el cual ellos van a crecer son los que han logrado o han tenido éxito en promover demandas en cortes holandesas en cortes estadounidenses para poder reclamarle al Estado que tenga una acción y que implemente realmente lo señalado por la comunidad internacional entonces si bien no tienen todos estos inferencia de forma directa si están teniendo un gran rol en la presión hacia los Estados para que ellos modifiquen la propia agenda entonces si va a tener al día de hoy gracias a redes sociales medios de comunicación y todas las bolanzas de la globalización si todos estos sujetos se están viendo empoderados de igual forma las organizaciones no gubernamentales las organizaciones no gubernamentales lo se puede ver de manera clara en Estados Unidos como estas han servido como contrapeso a todas las políticas de la administración actual las cuales pudieran ser consideradas como violatorias de derechos humanos de los derechos civiles bajo la constitución de los Estados Unidos hay que recordar en un primer momento como se pusieron demandas para poder tratar la construcción y parar la construcción del muro fronterizo después lo que sería la travel ban la cual le restringía en el acceso a Estados Unidos como a nueve y luego fue reducido a siete países del medio oriente por los cuales ellos acusaban que eran de ahí provenían el mayor flujo de terroristas esta semana se estableció una orden de suspensión provisional para detener la aplicación de la regla provisional de asilo entonces todas estas organizaciones no gubernamentales han servido como balance ante los gobiernos para poder declarar inconstitucional algunas de las medidas que ellos están tomando porque también hay que reconocer todo lo que vamos a ver aquí derecho internacional propiamente todos siempre has clasificado como una herramienta de política exterior esto siempre e históricamente ha servido como un obstáculo para el poder judicial para que ellos entren a revisar si es legal o ilegal algunas de las medidas que han implementado los Estados entonces en Estados Unidos es usual que se argumente esta excepción y va a haber el recato por parte de los jueces dicen ¿sabes qué? no voy a conocer especialmente porque Estados Unidos mantiene una política exterior muy activa y también muy injerencista entonces la mayoría de las guerras que ellos han iniciado pues las cortes han pronunciado como no tienen la capacidad para poder ellos entrar al estudio porque se considera que los ministerios de relaciones exteriores van a ser el personal del Estado capacitado con la visión general de lo que está pasando a nivel mundial y regresamos a todo esto se va a remontar a los conceptos de nacionalidad y extranjería en el cual el concepto de nacionalidad históricamente ha servido simplemente para discriminar al extranjero en el sentido de que históricamente cuando estamos solamente en comunas en reinos solamente se permitía que mis nacionales o los aldeanos que nacieron en la comuna sean los que pudieran residir en la misma poco a poco viene la ley de hospitalidad y es así como se empieza a reconocer estos derechos de los extranjeros y eso también han derivado mucho en lo que sería el derecho internacional pero bueno el individuo extranjeros nacionales también ha servido mucho la presión las organizaciones no gubernamentales para proteger a los mismos o cuando los extranjeros no tienen derechos en un tercer Estado las ONGs son aquellas personas jurídicas que se van a encargar de salvaguardar o hacer que se respeten los derechos de estas personas aquí viene también mucho de las ficciones jurídicas que los Estados han interpretado que uno se tiene que preguntar cuándo realmente yo estoy al interior de un tercer Estado entonces si vemos en materia migratoria que es mucho lo que la Cancillería ha tenido que estudiar con Estados Unidos una persona que está en un aeropuerto técnicamente todavía no entra a Estados Unidos de igual forma todos los peticionarios de asilo que están en la frontera entre México y Estados Unidos aun cuando entran a la garita estadounidense todavía no están en territorio estadounidense y todavía no reciben la protección propia de la Constitución todo eso también deriva en los criterios constitucionales que vimos en la sentencia de la Suprema Corte de Estados Unidos en los casos de Guantánamo entonces la mayoría de los Estados utilizan estos criterios para poder proteger sus fronteras pero también estos estos otros sujetos van a servir como un balance en el cual dicen al Estado ¿sabes qué? ubícate no todo va a ser seguridad nacional o tus intereses hay una regulación común que tú debes de respetar y finalmente las empresas transnacionales es imposible reconocer que al día de hoy con la globalización las empresas transnacionales ya se han vuelto un gran peso a nivel internacional inclusive muchas de estas las grandes transnacionales Amazon Walmart Facebook pues van a tener mucho mayor poderío ingresos económicos que muchísimos países a nivel mundial entonces cuando estamos ya en la actualidad negociando algunos instrumentos internacionales inclusive ya de hace como 30 años en la OMC cada vez que se iba a adoptar alguna determinación pues están a la mesa todo este tipo de empresas porque son las que están promoviendo el comercio internacional y muchas veces aquellos países pequeños que no van a tener el poder duro para poder regular a uno de estos grandes monstruos comerciales pues tenemos que las empresas transnacionales terminan doblegando si ustedes ven en la forma en la cual se está regulando el internet de las cosas al día de hoy pues tenemos que solamente va a haber dos regulaciones que están peleando la cual va a ser Estados Unidos con la de la Unión Europea y el resto del mundo solamente se está adoptando esas regulaciones pues ¿por qué? pues porque nadie tiene la capacidad para ponerse leal tú por tú a esas empresas de ahí viene también que muchos de los acuerdos de inversión extranjera o de los contratos o los acuerdos en específico se empiezan a hacer concesiones inclusive a esas empresas en la cual se les exenta el pago de impuestos se les regala donde van a estar construyendo su empresa o de plano se congela en el tiempo la aplicación de las leyes futuras a nivel nacional para que el inversionista solamente se les sea aplicable el marco normativo el cual estaba vigente en el momento en que hizo la inversión entonces como ustedes pueden ver pues bueno hay una gran concesión a este grupo en específico a nivel internacional pero es precisamente por el poder duro que ellos van a tener entonces esto nos va a empapar un poco de la realpolitik en la cual a nivel internacional si bien hay muchas valoraciones de dogmática de que el ser humano tiene derechos también pesa mucho la valoración económica bueno ¿para qué sirve el derecho internacional? habíamos comentado ya también que es una disciplina esencial para el estudio de la política y las relaciones internacionales es la base del sistema internacional es un lenguaje común que los estados han desarrollado para comunicarse mejor y por la simple coexistencia ¿qué significa cada uno de estos? en las relaciones internacionales estamos todos ya inmersos en una comunidad internacional establece las bases de cómo va a operar todo cuáles son las reglas básicas entre las cuales van a interactuar los estados qué está permitido qué no está permitido casi todo está permitido a menos de que esté prohibido por el derecho internacional y la teoría de la laguna legal la van a encontrar todos ustedes en el caso LOTUS de la Corte de Interacción de Justicia lo cual opera a la inversa a lo que serían los gobiernos locales en los cuales les dicen dentro de la administración pública que todo lo que no te estás facultado para hacer está prohibido pero el estado bajo el concepto de soberanía opera a lo inverso todo lo que no está prohibido está permitido de igual forma tenemos aquí lenguaje común que los estados han desarrollado para comunicarse mejor pues bueno eso es claramente lo que sería la diplomacia los canales en los cuales ya de forma permanente hay un representante de un tercer estado para comunicarse la diplomacia al igual que en un inicio hablábamos del concepto de nacionalidad también ha evolucionado poco a poco a la par de este escenario en el cual en un principio pues solamente existían las comunas se rechazaba que los extranjeros pudieran llegar a vivir a mi reino poco a poco empieza a surgir la ley de hospitalidad y a la inversa los diplomáticos eran los mensajeros los mensajeros de que iban a decirle a otro reino o te rindes o venimos todos a matarte pues que creían que pasaba con el mensajero pues lo mataban entonces ahí empieza viene la frase que al día de hoy tenemos de no mates al mensajero y como se dieron cuenta que no valía la pena andar matando mensajeros y aparte quién sería tan tonto de ser un mensajero por si lo iban a matar pues empieza a proteger a los propios mensajeros para que no les pasara esto y es cuando empiezan a surgir los privilegios e inmunidades diplomáticas posteriormente se les permite residir vivir en la comuna y todo esto va cristalizándose en lo que más adelante vamos a ver que es el derecho diplomático de igual forma los cónsules los cónsules eran como los heraldos en el cual ellos estaban por la figura fue creada para proteger a mis comerciantes que iban hacia el exterior para evitar que no lo robaran que se les respetara los ciertos mínimos de protecciones y de ahí empieza todo el bajaje consular de igual forma con esto de nacionalidad de extranjería viene lo que sería el refugio como les había comentado que nadie yo permitía dentro de mi reino pues la figura del refugio significa que yo voy a hacer una valoración caso por caso para decidir a quién dejo entrar dentro de mi territorio y a quién no y si en caso de que fuera un delincuente ahí se crea la figura de la extradición la figura de la extradición también viéndola como una herramienta de política exterior donde yo también determino si me conviene proteger a esa persona o entregarla para que sea perseguido en el país de origen y bueno coexistencia es importante reconocer que los países no existen de forma aislada todos viven dentro de una comunidad internacional entonces no es posible que un estado haga lo que se le pegue la gana sin tomar en consideración a sus vecinos y eso lo podemos ver lo vamos a ver un poco más claro en materia del territorio aun cuando dentro de la constitución política de los Estados Unidos mexicanos veamos que ahí se define qué es el territorio pues no se puede definir de manera unilateral solamente en la constitución porque va a haber también zonas que vamos a compartir o que van a estar delimitadas por instrumentos internacionales o zonas que en las cuales el estado puede ir expandiendo cada vez más su jurisdicción entonces el estado de manera unilateral no puede decir hasta dónde llega su territorio sino tiene que respetar esta normatividad internacional en la cual se establecen las reglas del juego donde se le señala a los estados ubíquense no todo lo que tú hagas con tu soberanía nacional va a tener efectos a nivel internacional y eso también se fue se vio de manera clara en el caso Notteboom el caso Notteboom fue entre Liechtenstein contra Guatemala el señor Notteboom fue un nacional alemán el cual durante la segunda guerra mundial se va a Guatemala él tenía varios negocios allí Guatemala como parte de los países aliados decide emitir una ley en la cual expropiaba todos los bienes a los nacionales alemanes entonces Liechtenstein como tenía dinero y también tenía no tenía dinero y muchos cuates en Liechtenstein que es un país europeo pues le dicen oye aquí los guatemaltecos se está botando la canica se están expropiando a todo el mundo necesito protección le dicen no te preocupes vamos a nacionalizarte fast track como nuestro nacional entonces tenemos que después de que le expropian sus propiedades Liechtenstein presenta una reclamación a través de la protección diplomática ante la corte e internacional de justicia y Guatemala argumenta de que la nacionalidad de Liechtenstein si bien es reconocido a nivel internacional que cada estado tiene la potestad soberana de decidir quiénes son sus nacionales y quiénes no la corte dijo concuerdo de que tiene que haber un vínculo genuino no podemos crear nada más estatus jurídicos porque sí si no hay algo detrás entonces al final de cuentas no le termina reconociendo este vínculo genuino a Liechtenstein con Oteboom y porque pues efectivamente se había dado cuenta que no había sido un abuso procesal para poder obtener una defensa a nivel internacional entonces aquí de esta sentencia se reconoce a nivel internacional que todo lo que haga un estado no necesariamente va a tener efectos internacionales si no cumple con el derecho internacional entonces aquí también va a servir el derecho internacional como un freno para los estados para que no hagan lo que quieran ¿Quién interpreta el derecho internacional? ya les había comentado en el inicio que van a ser los estados muchas veces los organismos internacionales y todas aquellas personas que tengan una interacción con el mismo pero aquí es muy importante tener cautela ¿por qué? pues por lo que serían las falacias nominales que al día de hoy estamos viendo que son empleadas de manera más recurrente ¿a qué me refiero a falacias nominales? falacias nominales van a ser como conceptos como los que ustedes ven ahí entre paréntesis como seguridad nacional paz y seguridad mundial derechos humanos derecho ambiental etcétera donde muchas veces las personas cuando les empiezan a soltar esta verborrea de falacias nominales es teóricamente pues para presuponer que todo el mundo sabemos que van a englobar pero si ustedes ven al día de hoy cómo opera todo en México después de lo que sería la reforma constitucional en materia de derechos humanos tenemos que en México estamos sufriendo un efecto completamente opuesto donde en México ahora todo el mundo argumenta que todo es violación de derechos humanos entonces aquí viene la pregunta ¿qué es un derecho humano? y no hay una definición propia que nos vaya a entregar el individuo que está formulando este argumento de aquí también mucho se llega a la confusión especialmente porque el Estado mexicano es sino el más sino el país que más protección consular otorga a sus nacionales tenemos que la mayoría de los mexicanos cada vez que están en un problema en el extranjero ellos siempre argumentan que la protección consular va a ser un derecho humano y ustedes ven al resto de la comunidad internacional nadie a nadie ni por aquí les pasa que se ha considerado un derecho humano pues porque realmente la protección consular así como la protección diplomática tiene que pasar por una evaluación de derechos humanos o imagínense de los 30 millones de mexicanos que están en Estados Unidos ustedes creen que tienen capacidad las 5 personas del departamento de protección de cada uno de los consulados que tenemos en Estados Unidos para atender a los 30 millones de golpe pues no y también los recursos del Estado mexicano no van a ser ilimitados tiene que haber una valoración para poder determinar a quién sí voy a proteger a quién no tiene una reclamación válida y todo lo que conlleva entonces lo que sería seguridad nacional paz y seguridad mundial derechos humanos y derecho ambiental muchas veces es empleado también para generar cierta consigna en contra de una reclamación individual que tenga alguien en específico por ejemplo en el caso de la protección a la salud humana tenemos que en la década de los 90's ante la Organización Mundial de Comercio se instaló una demanda en contra la Unión Europea en contra de Estados Unidos en contra de la importación de la carne bovino ¿por qué en contra de la carne bovino? pues porque es todo sabido que en Estados Unidos le inyectan hormonas de crecimiento a la carne especialmente para hacer que el ganado se ponga inmenso y poder vender mayor producto entonces empezaron con los estudios científicos en la Unión Europea los cuales no fueron conclusivos se llegó a la determinación que había evidencia que podía significar que las personas podían derivar en cáncer el consumo de carne bovino inyectada con hormonas de crecimiento entonces la Unión Europea demanda a Estados Unidos de inmediato ante la OMC y viene aquí el argumento de derechos humanos están afectando el derecho de la salud de todos los miembros de todas las personas que viven dentro de la Unión Europea obviamente pues quien va a prima facie pues quien va a tener la razón pues la Unión Europea parece que está protegiendo a sus nacionales al final de cuentas pues la evidencia y lo que determinó los panes de la OMC de la Revolución Mundial de Comercio es de que no había evidencia conclusiva de que efectivamente las hormonas de crecimiento derivaban en cáncer y de igual forma pues la Organización Mundial de Salud dijo hay que reconocer que vivimos todos no en un aislamiento clínico sino vivimos en un mundo donde la gente vive y muere todos los días entonces tampoco nos podemos poner más papistas que el papa entonces si alguien se muere de cáncer pues yo ni modo pero bueno entonces el factor este de los derechos humanos muchas veces se puede emplear también para generar una consigna negativa en contra de alguien que pueda argumentar cierto rubro regresamos al caso de la vaquita marina bueno la vaquita marina sí es una mala es una desfortuna que el animal pudiera llegar a estar en extinción pero también hay que ponderar lo que sean los derechos de los pescadores que tienen que subsistir y sus familias de lo que sea de la pesca y si Estados Unidos está bloqueando o tratando de que no se realice ningún tipo de pesca al norte del Golfo de Baja California pues tenemos que está poniendo en riesgo también cierto sector de la población sin embargo como ellos enarbolaron el argumento de derechos humanos de protección ambiental de los derechos de salvaguardar una especie en peligro de extinción pues tenemos que aquí se gana esa consigna precisamente por esa falacia nominal y muchas veces por el tema migratorio también vemos lo que sería seguridad nacional o cuando hay una intervención del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas tenemos que argumentar que es una violación a la paz y seguridad mundial y aquí vienen las críticas porque dicen que esta situación en específico sí es una violación y otros casos no entonces hay que tener muchísimo cuidado con esas falacias nominales cuando supuestamente se esté interpretando el derecho internacional otro rubro lo que sería lo que comentábamos el funcionalismo contra el instrumentalismo el funcionalismo es una visión del derecho internacional romántico en la cual creamos las convenciones internacionales porque nos van a salvar de toda perdición y vamos a lograr resolver cualquier problema con un instrumento internacional esto es la visión romántica que se le da al derecho internacional en la cual simplemente con las convenciones de Ginebra van a detenerse los conflictos armados se van a respetar a todas las partes beligerantes etcétera etcétera pero hay que irnos un poco más atrás el instrumentalismo que es lo que le comentaba en un inicio el instrumentalismo es la interpretación o la promoción del derecho internacional hacia cierto rumbo para favorecer los intereses propios del Estado entonces de ahí deriva que muchas veces el texto el primer proyecto o el primer borrador de una convención internacional sea completamente opuesto al texto ya vigente entre los Estados como por ejemplo el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional como fue negociado en la conferencia de Roma pues fue ideado de tal manera en la cual la Fiscalía tuviera la capacidad para poder realizar investigaciones en cualquier país a nivel mundial sin pedirle autorización a nadie pero como se buscaba una participación mucho más activa especialmente de los países con mayor poder duro hablando en los Estados Unidos Rusia y China pues empezó a flexibilizar las facultades del fiscal para que esos países pudieran intervenir entonces tenemos que la versión actual del Estatuto de Roma va a ser una versión muy diluida de lo que inicialmente se había planeado y es precisamente porque los Estados la negociaron y la aprobaron bajo esta visión instrumentalista en la cual de cómo es posible cómo va a tener yo un fiscal internacional que pueda a mí venir a investigarme y que yo no pueda seguir con mi política exterior de intervención militar en diferentes países a nivel mundial o no intervención directa por parte del Estado sino a través de ciertos grupos de particulares los cuales el Estado patrocina militarmente económicamente o con inteligencia para estabilizar un tercer Estado entonces tenemos todas estas variables van a también intervenir en lo que sería la interpretación del derecho internacional y uno de estos lo podemos visualizar de manera clara si ustedes checan o verifican cualquier instrumento internacional en sus diferentes versiones oficiales en todos los idiomas en los cuales hayan sido emitidos van a ver una diferencia radical en lo que dice cierto texto a lo mejor en inglés a lo que dice en español y a lo que dice en francés y esto no se hizo porque ah que tonto fue el traductor esto muchas veces se hace a propósito para dejar puertas traseras en las cuales yo puedo interpretar de forma más amplia algún instrumento legal entonces ustedes se van al artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas y esto fue justamente litigado en el caso de actividades militares y paramilitares en Nicaragua donde Nicaragua demanda a Estados Unidos para estar patrocinando a los contras para tumbar el régimen sanguinista tenemos que el artículo 51 como viene en su versión en inglés que señala que la legítima defensa puede ser ejercitada solamente cuando hay un ataque armado tenemos que en francés no habla de ataque sino habla de agresión y el término de agresión si ustedes se van a la resolución de la Asamblea General de Naciones Unidas mal recuerdo la 33-34 ahí hablan de muchísimas más acciones que pueden ser clasificadas como agresiones y no solamente ataques entonces todas estas divergencias se utilizan mucho para poder tener mayor margen de acción en la interpretación del derecho internacional y en la actuación propia de los estados u organismos internacionales de igual forma tenemos aquí la pluralidad de actores tanto internos como externos internos tenemos que debido a la gran dinamismo que los estados han tenido en materia de política exterior tenemos que ya las cancillerías han sido completamente rebasadas en lo que sea la interlocución oficial con sus pares exteriores entonces ustedes pueden ver allá tenemos lo que sería la paradiplomacia que es la diplomacia que realizan las entidades locales que conforman a lo mejor una entidad bueno una federación tenemos que la diplomacia parlamentaria en la cual los diputados senadores ya se reúnen con sus contrapartes la diplomacia pública la diplomacia digital etcétera diplomacia académica todo esto hay diferentes rubros inclusive hasta el propio individuo el propio estudiante que se va becado a un tercer país pues no se va becado porque sea una eminencia sino técnicamente como parte de estas labores de cooperación que hace el estado para tener un individuo que posiblemente va a tener un puesto en el futuro dentro de su gobierno que sea mucho más proclible o tenga una interpretación mucho más favorable al estado que lo becó entonces todo esta pluralidad de actores lo que están haciendo en la práctica es que se interprete por muchas personas el derecho internacional y de igual forma hacia el interior de la administración pública federal tenemos que ya desde hace como 20 años hay una pluralidad de oficinas o de direcciones generales de asuntos internacionales en cada una de las dependencias del ejecutivo federal mexicano y cada una dentro del ámbito de su competencia van interpretando qué es lo que entienden por cada uno de los tratados aplicable a sus temas entonces esto en la práctica lo que hace es que muchas veces pueda tener a lo mejor gobernación una interpretación completamente opuesta a lo que tiene aquí la Secretaría de Relaciones Exteriores y aquí esto se va complicando tanto en la esfera interna como en la esfera internacional ya que va a haber muchas personas que van a interpretarlo y también muchas cortes que pueden tener competencia y jurisdicción para conocer o interpretar un tratado en específico que es aquí donde se viene el problema la fragmentación del derecho internacional dentro de la comunidad internacional donde a lo mejor la OMC llega a tomar decisiones tan especializadas que digan que el derecho internacional general no le aplican a ellos o que la Corte de Interacción de Justicia decida un caso sin tomar en consideración otros aspectos a lo mejor aplicables a cierto caso en específico entonces aquí vamos a tener lo que decíamos la multiplicidad de regímenes en la cual al haber muchos temas de derecho internacional haber solamente una corte con carácter general que pueda determinar qué es el derecho internacional pues tenemos que pueda haber determinaciones contradictorias inclusive y finalmente las últimas dos variables que van a ser la política exterior y la real política la política exterior como les había dicho y he dicho constantemente es que cada estado va a interpretar cada instrumento internacional como le convenga y de igual forma los estados grandes a lo mejor no van a basarse en una convención internacional sino inclusive van a tratar de obligar a que los estados aledaños o estados con menor poder se adecúen a la interpretación que ellos hagan del derecho internacional regresando al tema migratorio pues podemos ver claramente este factor como cuando el gobierno de Estados Unidos amenaza primero al gobierno de México en interponerle el 5% de aranceles los cuales irían incrementando al 25% si no se implementaban medidas migratorias para detener el flujo de migrantes provenientes de Centroamérica o sea aquí no hay ninguna interpretación del derecho internacional básicamente Estados Unidos utilizaron su poder de erduro e inclusive diciendo en la Centroamérica sabes que tú no estás apoyando adiós ayuda humanitaria o recientemente con Guatemala que le aplica la misma amenaza del 5% de lo que serían los aranceles a todos los productos que fueran de Guatemala y Estados Unidos o vámonos al aspecto comercial Estados Unidos cuando en esta guerra comercial que tiene una guerra comercial inmensa con varios países a nivel mundial pero uno de los frentes es con China y a China de igual forma con la batalla en específico por la red de telecomunicaciones 5G que específicamente va en contra de Huawei pues emite a la orden de aprehensión una solicitud de intención previsional con fines de extradición en contra de su vicepresidenta que es la hija del fundador de Huawei la cual se encuentra en la actualidad detenida en Canadá por presuntamente haber violado las sanciones económicas que Estados Unidos le impuso al régimen iraní al haber estado comerciando o explotando el mercado iraní y haber utilizado las instituciones financieras en Nueva York para sacar estos miles de millones de dólares entonces los estados que tienen este poder van a ejercer esta influencia entonces muchas veces los estados cuando tienen estos programas de cooperación y asistencia técnica pues no son programas nada más que digan ustedes que bien están cooperando nada más porque sí no son programas que se desarrollan para tener influencia y poder sobre esos estados en los cuales se está apoyando entonces tenemos el caso de Haití el caso de Haití después del terremoto de hace ya varios años pues aquí venía la pregunta quién iba a obtener la facultad para reconstruir todo lo que sería lo destruido especialmente por la que la zona más afectada en Haití fue aquella donde se encontraban todas las autoridades todo el gobierno entonces aquí se preguntaban ¿va a ser la misión de estabilizadora de Naciones Unidas quien va a poder realizar estas funciones de reconstrucción o a lo mejor va a ser un apoyo por parte de Estados Unidos Venezuela la Unión Europea que eran los países que más han apoyado históricamente a Haití entonces ahí tenemos que sí va a haber una gran fuerza cuando hay un apoyo institucional por parte de un gobierno respecto a cierta región y muchas veces esto lo podemos ver traducido en el intercambio de votos cuando hay elección de puestos internacionales en Naciones Unidas o en tribunales internacionales entonces aquí es lo que se ve la política exterior y la real política como tiene mucho que ver en la interpretación del derecho internacional o inclusive podemos dejar de lado el derecho internacional para promover cierta agenda bajo y bueno bajo un acuerdo común por parte de los estados eso es lo que vamos a ver los próximos días cómo se conforma el derecho internacional y en específico cómo va a estar regulado en México cada una de estas fuentes del derecho internacional cómo se conforma el derecho internacional pues esto lo van a encontrar ustedes en el artículo 38 numeral 1 del estatuto de la corte internacional de justicia donde va a establecer un listado de fuentes la cual si bien no va a ser exhaustivas le establece una guía a la corte sobre cómo va a resolver los casos que tenemos tratados costumbre internacional los principios generales del derecho reconocidos por las naciones civilizadas y las decisiones judiciales más adelante vamos a ir explicando cada uno de estos y esto que estamos viendo no son todas las fuentes de derecho internacional hay más entonces también es muy importante cuando ustedes vean cuando alguien cuando ustedes vean que alguien dice que un tratado es el derecho internacional es equivocado el derecho internacional no son los tratados los tratados presuponen la existencia del derecho internacional mas no son la personificación o la cristalización del mismo ¿qué ramas constituyen el derecho internacional? aquí por cada una de las esferas vamos a tener ramas del derecho internacional aquí nada más por darles unos ejemplos pues vamos a tener a lo mejor el régimen de las Naciones Unidas también el derecho internacional humanitario que aplica ya las reglas dentro del conflicto armado aquí podemos englobar el use ad bellum cuando yo tengo derecho a ejercer la legítima defensa cuando yo puedo iniciar una guerra está prohibida no está prohibida los derechos humanos los derechos de los tratados el derecho diplomático consular el derecho penal internacional el derecho del mar falta aquí también derecho comercial internacional si vemos una visión un poco más laxa el derecho internacional privado en su aspecto de inversiones extranjeras o derecho conflictual también el derecho al espacio ultraterrestre entonces hay 20 mil ramas del derecho internacional entonces y cada una de estas ramas hay que verla como un régimen autocontenido que establece sus propias normativas y muchas veces no van a estar interconectadas una con la otra que es justo lo que llamábamos la fragmentación del derecho internacional porque cada una de estas normas se vuelve cada vez especializada que muchas veces llega a perder contacto con la rama general ¿dónde empieza y dónde termina el derecho internacional? aquí está la frase de Dag Hammarskjold exsecretario general de Naciones Unidas es muy interesante especialmente por esta visión funcionalista e instrumentalista del mismo dice la Naciones Unidas no fue creada para llevar a la humanidad al paraíso sino para librarla del infierno ¿ok? entonces no hay que ver al derecho internacional como romántico que va a resolver todos los problemas o de repente cuando ven un análisis muy simplista en medios de comunicación de que dicen ah el comportamiento de tal estado vio el derecho internacional no haber nadie que se meta para poder adecuar esa norma a menos de que sea un estado duro o haya una concordancia de voluntades a nivel internacional entonces aquí vamos a ver en los próximos días la relación entre monismo y dualismo jerarquización de las normas del derecho internacional vamos a ver que no hay normas las normas como no surgen de manera coherente muchas veces el propio derecho internacional se va a contradecir entre sí la soberanía nacional cómo ha evolucionado y cómo lo que conocemos como estado nacional al día de hoy o nuestro bueno esta concepción romántica ya no existe y cuál va a ser la interrelación entre los sistemas jurídicos y bueno terminamos con esta reflexión que hace uno de los jueces de la Corte Internacional de Justicia especialmente en el caso de armas nucleares en la cual nos dice la idea de la supremacía interna asociada con el concepto de soberanía dentro del derecho municipal no es netamente aplicable cuando este concepto se transporta al plano internacional entonces cuando un ente soberano lo es a nivel interno eso no significa que esto va a suceder lo mismo a nivel internacional dice la existencia de un número de soberanías lado a lado establece límites a la libertad de cada estado a actuar como si los otros no existen eso es el derecho internacional el freno que le va a poner a los estados estos límites definen un marco estructural objetivo en el que cada soberanía debe necesariamente existir el marco sus límites definidos son implícitos en referencia al caso Lotus al concepto de comunidades independientes coexistentes entonces tenemos que los estados no pueden actuar nada más porque sí porque fue una ocurrencia sino forzosamente tienen que ubicarse que viven al lado de otros entes de igual poder entonces todos estos conceptos los vamos a estar desarrollando un poco más en días futuros vamos a estar subiendo también el video en redes sociales por si quieren repasar algunos conceptos no les pudimos mandar los materiales preparatorios esperamos mandárselos el día de hoy porque teníamos como 400 personas registradas entonces fue difícil encontrar un correo electrónico que pudieran mandar a todos de golpe entonces vamos a tratar de idear la forma de crear una cuenta en la cual ustedes puedan acceder y puedan descargar estos como se llama materiales adicionales no sé si hubiera alguna duda quedó todo clarísimo me da mucho gusto muchísimas gracias por su atención y mañana nos vemos a la misma hora de aquí hasta luego aplausos aplausos gracias Gracias.